En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. Panel Formación para el Deporte y Educación Superior en América Latina. Expone la licenciada Leticia Lavaqué, Universidad Nacional de Luján, Argentina. Bueno, primero agradecer la invitación al panel. Es un lujo para mí compartir, intercambiar las experiencias desde diferentes latitudes de nuestra América. Así que una alegría primero eso. Y en segunda instancia nombrar que acá en Argentina hoy estamos con una media de fuerza. Los docentes universitarios, porque está habiendo un socavamiento muy profundo a la universidad pública. Y específicamente también hoy a nuestros salarios, que hemos perdido una capacidad adquisitiva sustancial del 50% en seis meses. Así que estamos con medidas de fuerza sustanciales y tratando de visibilizar también esta problemática. Si bien ahora hay un gasto alcanzado para cubrir los gastos formales de las universidades públicas. No así nos han alcanzado los parámetros de inflación que estamos teniendo, nuestros salarios. Lo cual eso va en detrimento de la calidad educativa, de la calidad académica que podemos brindar. Y bueno, así que no quería dejar de nombrar también que hoy estamos de paro y visibilizando las medidas de fuerza que estamos llevando a cabo a nivel nacional. Así que bueno, nada, también nombrar y trabajar contextualizadamente es importante. Así como ahora voy a arrancar esta presentación. Bien, la presentación, bueno, primero voy a tomar bastantes de las cosas que dijo Jan, que me sirvió mucho, si lo pronuncio bien, Jan, ¿está bien así? Bueno, buenísimo. Y que tiene que ver con esto de desafiar la heterodeportividad en la educación superior, específicamente, obviamente, cuando pensamos en la enseñanza del deporte en el marco de los profesorados de educación física, ¿no? Primero, contextualizar un poco, esto surge de investigaciones que realizamos junto con el colectivo Género, al cual formo parte y hemos desarrollado anteriormente proyectos, y actualmente tenemos otros en vigente que tienen que ver con la transversalización o con reconocer la transversalización de la perspectiva de género en la enseñanza de los deportes. Este es un profesorado en el que hoy, desde el 2009 en realidad, es parte de la Universidad Nacional de Luján, pero anteriormente tiene mucho que ver con la perspectiva de género porque fue creado en la década del 30, a finales de la década del 30, como un instituto de educación física pensado únicamente como para varones, ¿no? Tenía como destinatario, era un internado para los futuros profesores varones de educación física. Bueno, acá los proyectos que nombraba antes, y que también es un trabajo colectivo, y los proyectos de extensión que han enmarcado y han dado territorialidad a las experiencias que venimos llevando a cabo y problematizando esta idea de la enseñanza del deporte desde una perspectiva de género. En este sentido, la primera propuesta sería pararnos, o sea, ¿desde dónde nos paramos? Sería el diálogo, la triangulación, primero que aparece entre las tareas fundamentales dentro de la universidad, que es el diálogo entre la docencia, el desarrollo de la investigación y la extensión, en una relación dialéctica, ¿no? Nosotros estamos frente a grupos y enseñando y trabajando el aspecto didáctico de los deportes, problematizándolos como objeto cultural, como fenómeno social y cultural, como muy bien traía Jen también, y desarrollamos investigación para problematizar ese objeto de estudio y también extensión para enmarcarlo en el territorio, para dialogar con la comunidad que rodea la universidad, y en eso surge una retroalimentación muy potente, y a su vez la posición político-pedagógica, diría, que nos enmarca hoy, por lo menos aparte de partir de la reglamentación vigente en Argentina específicamente, que tiene que ver con el paradigma pedagógico-humanista, que establece la Ley Nacional de Educación, sancionada en el año 2006, y de la mano de la Ley de Educación Sexual Integral. También aporto también, y desde donde voy a estar hablando, que tiene que ver desde las pedagogías críticas, y transversalizando en ese diálogo, de esta perspectiva del enfoque de derechos del pedagógico-humanista, la perspectiva de género, ¿no? Que vamos a revisar también este objeto que tenemos que enseñar y aprender y linkear con los y las estudiantes, con los futuros docentes, transversalizando la perspectiva de género. Entonces, bueno, parto tal, como decía también Jan, desde el deporte como un fenómeno social, como un fenómeno cultural territorializado, ¿no? Entendiendo que tiene particularidades en cada uno de los países, que no es lo mismo el béisbol en algún punto de América Latina para Venezuela, por decir en algún lugar, como para Argentina, no cumplen los mismos lugares, no tienen la misma trascendencia y diferente desarrollo. Tomamos ahí conceptos de Elias y Dunning, o también de otros antropólogos, también del cual nos servimos, que entienden a este deporte, ¿no? Como ese deporte moderno, como constructor de subjetividades y constructor también de la sociedad y del orden social en el cual nos encontramos, o sea, garante del proceso civilizatorio moderno. De alguna manera, este deporte que cumple un rol fundamental y que excede, obviamente, las paredes, por decirlo de alguna manera, de la escuela, del club y la educación física en sí, ¿cierto? Ese deporte que cuando nos apropiamos del deporte en la educación física tiene contradicciones. De alguna manera, ese fenómeno social y cultural que ha trascendido y que la educación física, cuando ingresa como objeto o como contenido, en realidad, dentro de la currícula, tiene tensiones. Partimos entonces, paramos, en un lugar de entender el deporte polisémico, tiene como un deporte que tiene varios significantes, va a depender del lugar y del tipo de deporte y de los objetivos que persiga. Y entonces la propuesta para pensar la enseñanza en la educación superior inicialmente tiene que ver a partir de la teoría crítica y poder revisar ese deporte y entender que ese deporte tiene múltiples significados, que depende de su contexto, de la coyuntura, del territorio, de las condiciones sociales, culturales y económicas, y políticas también. Y, por supuesto, entender que per se es contradictorio, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de deporte espectáculo, en donde los objetivos están trazados a través de los grandes capitales, donde está maximizada la figura masculina, y la victoria se busca por todos los medios, a un deporte de la escuela, en donde vamos a estar buscando un acceso y una práctica democrática, un acceso y una práctica igualitaria. Entonces, pensar en el deporte es necesariamente pensarlo en términos polisémicos y en términos críticos, para que tenemos que revisar, yo por lo general, cuando arranco las clases pienso mucho esto, ¿no? Iniciamos un cuatrimestre y le pregunto a los y las estudiantes qué piensan si el deporte es bueno. Y al unísono, todos gritan que sí, que es bueno, que el deporte es bueno. Como si el deporte sea un objeto vacío de valor, o en realidad que está cargado de valores buenos, per se, como si no estuviera contextualizado y no dependiera de eso que imprimimos, esta intervención docente, esa intencionalidad y el contexto que lo rodea, ¿no? Bien, dicho esto, este deporte como fenómeno social, también hay algo que solemos, y nosotros partimos de una idea, y la invitación es a criticar ese deporte, a revisar ese deporte, esos objetivos que ha perseguido, los intereses sobre los que está trazado, las tensiones y las controversias que tiene el deporte al ingresar al campo de la educación física, ¿no? Que se transforma, que se recontextualiza. También tiene una matriz previa, una estructura desde la que parte, así como es ese fenómeno social, es un fenómeno social que se reproduce a partir de una matriz, voy a decir, cis, sexista y binaria, y por supuesto también androcéntrica, ¿no? Entonces, hay que indagar sobre el deporte, la invitación es indagar sobre el deporte, cuestionar qué hace el deporte en el orden social, qué factor de reproducción cumple también, pero para pensar en una educación física, en términos latinoamericanos, emancipatorios, va a caber también la pregunta, de preguntarnos primero qué matriz reproduce aparte, y no invisibilizar, por lo general podemos criticar al deporte como deporte espectáculo, y entender las complejidades que tiene cuando ingresa a la escuela, o cuando lo desarrollamos en términos como deporte amateur, pero por lo general se invisibiliza, o es complejo poder registrar que lo que también subyace atrás del dispositivo de gobierno deporte, también está vinculado a la matriz heterosexual y androcéntrica, ¿no? que está centrado en el hombre como una figura maxim y en la referencia ideal a quien pueda desarrollar el deporte, y aparte con imágenes y referencias que tienen una matriz heterosexual. Ahora voy a incursionar un poquitito más sobre esto, pero bueno, la primera invitación sería a cuestionar esto que sucede y qué reproduce. En términos de esta controversia que digo cuando ingresa, en la Argentina específicamente, y creo que también aparte hoy actualmente lo compartimos a este paradigma educativo, que tiene que ver con el enfoque de derechos, ¿no? El enfoque, el paradigma del enfoque de derechos que invita a revisar también una perspectiva de género y que busca una participación democrática en las prácticas deportivas. En todos lados, pero digo ahora específicamente en las prácticas deportivas. A diferencia de lo que busca a veces cuando pensamos en el deporte, automáticamente lo que llegamos a vincular, incluso con los resultados que traía, llegan de a qué se vincula el deporte y los nomencladores que están vinculados a pensar el deporte, se vincula al entrenamiento, al alto rendimiento. No es solamente ese deporte pensado de una educación en términos de igualdad, porque el deporte de alto rendimiento tiene tensiones y desigualdades estructurales que implican por lo menos la invitación en la educación superior, en la formación docente tendríamos que invitar a repreguntarnos o a preguntarnos en realidad inicialmente sobre qué establece, sobre qué reproduce y qué está bien o mal o cómo podemos visualizar y identificar las problemáticas, los obstáculos o las complejidades que tiene a partir de esas desigualdades estructurales. Entonces, este enfoque de derechos va a contramano de la búsqueda de resultados, va a contramano del paradigma de la pirámide excluyente y exclusiva que genera el deporte, que llegan únicamente unos pocos a poder participar, a la búsqueda de rendimiento, el enfoque de derechos y la participación democrática es una invitación al acceso en términos igualitarios. Y no solamente una invitación a la práctica, sino al disfrute de esa práctica, a que sea accesible también a través del placer. Esto lo va a traer también la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada también en el año 2006 en Argentina, pero que trae un elemento fundamental para poder pensar nuestras prácticas y la formación docente, ¿no? ¿Dónde está el placer por esa actividad física que estamos proponiendo, por esas prácticas corporales que pueden aparecer? Bueno, por supuesto, ahí la indagar con el estudiantado sobre qué rol cumple el deporte espectáculo, qué intereses persigue, a qué sujetos les habla, a qué formas reproduce en términos de estereotipos, es fundamental para poder revisar, porque efectivamente lo que sucede en esta polisemia del deporte es que hay un diálogo entre los diferentes tipos de deporte que está interrelacionado. Después encontramos actitudes, que por ahí solemos ver a través de la tele, encontramos que después aparecen en el patio de la escuela, en el recreo, y obviamente eso es un diálogo que nos exige tensionar o preguntar qué rol cumple, qué hace, qué vínculo tiene ese deporte que queremos enseñar, tanto en el club como en la escuela o en el polideportivo o en el ámbito de un deporte social, qué diálogos hay entre ese deporte espectáculo que poco pero y todo tiene que ver con esa práctica docente, ¿no? Entonces, la invitación es a esta revisión crítica inicialmente de qué rol cumple el deporte y qué pasa con esa polisemia del deporte, pero a su vez reconocer que el deporte analizado desde una perspectiva de género implica identificar que ha estado estructurado desde una diferenciación binaria que se ha anclado en los discursos biomédicos para justificar desde la genitalidad el acceso a determinadas prácticas incluso el deporte creado inicialmente el deporte moderno era un dispositivo de reproducción de la masculinidad hegemónica al cual tenemos acceso a las mujeres a posteriori es un deporte, aparte, regulado mayoritariamente, de hecho, tenemos muchas experiencias en donde deportes históricamente femeninos las federaciones están dirigidas por varones también y estos discursos biomédicos en conceptos de Yanagros que incluso en lo fisiológico justificaba, ordenaba un orden moral, kinético en donde la posibilidad de acceso estaba determinada como justificativo desde lo fisiológico pero en realidad lo que buscaba era determinar un orden moral y que los varones cumplieran con sus mandatos de masculinidad ser viriles fuertes veloces valientes y que las mujeres cumpliéramos con nuestro destino incluso ahora vamos a ir un poquitito hacia allá que es que la educación física también buscaba que las mujeres desarrollemos un cuerpo disponible para ser madres para tener los hijos sanos de la nación y en eso se encontraron el campo deportivo y la educación física y se retroalimentaron construyendo y reproduciendo prácticas corporales la propuesta educativa retomamos a Velázquez Buendía pero en realidad desde nuestras latitudes retomamos a Sarni que también trabaja en función de la propuesta que trae Velázquez Buendía que es hablar de la educación deportiva no trabajar la educación deportiva entendiendo que el contenido educativo o que el contenido deportivo no se aborda únicamente como practicante por lo general redunda ese abordaje y pensamos bueno el deporte es la práctica y la invitación es a trabajarlo también como espectadores y como consumidores y como ciudadanos agregar dimensiones a este contenido que tiene tal trascendencia como objeto cultural y social el deporte que entra a la currícula pero desborda también únicamente la dimensión de practicante y tenemos el desafío como docentes de incluir también estas dimensiones cuestionar estas dimensiones por el nivel de trascendencia que tiene el objeto cultural deporte que por eso también ingresa a la currícula a la invitación que también hacemos acá es a transversalizar la perspectiva de género o sea que a ese cuestionamiento cómo consumimos cómo expectamos cómo somos ciudadanos alrededor del deporte y cómo somos practicantes hay que indagar hay que incluir la perspectiva de género en ese sentido bien quedan cinco minutos me dicen hace tres bárbaro me voy a apurar un poco la invitación es a quebrar la matriz de la heterodeportividad a esta idea de que hay prácticas femeninas y prácticas masculinas históricamente la institucionalización de los ejercicios físicos fue creadora o fue gestora vamos a pensar fundadora del campo disciplinar de la educación física que se centró fuertemente en discursos positivistas higienistas médicos eugenésicos que buscaban estos fines que decía antes que el hombre sea viril fuerte y sea un buen ciudadano pero para las mujeres teníamos el objetivo de ser buenas madres desarrollar actividad y ejercicios físicos adecuados para ser buenas madres eso fue un condicionante estructural después para el desarrollo porque no es solamente una creencia que se genera y estas corrientes científicas del momento de la época estructuraron la educación física sino también el deporte abonando una matriz cis, sexista y heteronormada que el deporte ha reproducido entonces la invitación es a cuestionar estos estereotipos históricos que han subsistido y más allá de que hoy tengamos clases que sean participativas y que no por ahí no tengan como orden como categoría de orden el género nuestras creencias nuestros prejuicios están jugando juegan un rol es un condicionante sustancial cuando llego a una clase miro la composición la pregunta sería ¿qué pensamos en relación a eso? ¿qué dificultades encontramos en la idea de trabajar coeducativamente por ejemplo? ¿qué pasa con la oposición directa cuando pensamos en un deporte de invasión de campo? cuando hay oposición directa ¿tengo resquemores? ¿pienso que no es posible? ¿cómo podemos problematizar ese acceso más igualitario? ¿cómo podemos identificar incluso que en la heterogeneidad de capacidades y experiencias previas existe potencial educativo porque no indagar y esto es una propuesta individual pero no indagar sobre la perspectiva de género y no reconocer que hay un limitante en la sexualidad cuando encontramos eso no reconocer eso y pensar somos todos iguales es tapar como meter la basura abajo de la alfombra y no invita a construir escenarios más igualitarios y de mayor disfrute y de acceso ¿qué significa esto? acá un poco sintetizando también la educación física pero el deporte también ha abonado la construcción de la sexualidad desde el enfoque biomédico binario si sexista ha reproducido hay que identificar esto tiene que ser nuestro punto de partida poder partir de poder partir de nuestro punto de partida poder criticar y entender que fue fuente de la reproducción es dispositivo la reproducción de la masculinidad hegemónica que abona esta idea de la cosmovisión androcéntrica que el modelo ideal y a seguir siempre fue el hombre ¿no? y después eso se puede ver en pequeños detalles que podemos revisar sobre nuestras propias prácticas cuando digo las experiencias que hemos tenido y lo que hemos registrado en los proyectos de investigación identificamos por ejemplo que cuando se pregunta si alguien si entendieron todo se mira se dirige la mirada donde está un sector mayoritariamente femenino ¿entendieron? se pregunta cuando hay un ejemplo sobre algún elemento técnico se muestra a partir del movimiento de un varón son pequeños elementos que siguen reproduciendo esta estructura normativa heterosexual androcéntrica sexista que bueno que hay que tratar de quebrar esa matriz y también la pregunta de cómo hacemos para trabajar igualitariamente y no tener el miedo o no sobreponer o depende del contexto también la idea de rendimiento por encima de la participación democrática y disfrutable y la experiencia que tengo digo también en relación por ejemplo a la práctica del fútbol que obviamente hay condiciones en términos de crianza en donde las mujeres por ahí a la mayoría no nos pusieron una pelota en el pie cuando teníamos un año y a la mayoría de los varones sí que condiciona después nuestro desarrollo pero en la práctica mixta después lo que encuentro es que quienes tienen mayor experiencia y desarrollo han afinado su destreza técnica frente a la posibilidad de abandonar esta idea de cuando voy a marcar puedo poner el peso del cuerpo sobre la otra persona como no puedo ir y poner el cuerpo el peso de mi cuerpo encima tengo que empezar a regular y empiezo a aprender y empiezo a ver potencialidad de otras capacidades y a quien tiene menos experiencia se potencia porque está jugando con alguien con mayor experiencia no sé si me siguen lo que estoy planteando pero la idea de poder encontrar alternativas a lo mixto a lo coeducativo en términos de superación de lo mixto y obviamente ya para cerrar con esto cierro no se preocupen con el tiempo es abrir preguntas primero la dimensión político-pedagógica que tiene que ver que es cómo abordamos la perspectiva en la formación docente en dónde aparece qué cuestionamos cómo indagamos sobre la estructura de deporte qué reproduce y después cómo lo llevamos a cabo en términos de la dimensión didáctica qué propuestas hacemos en términos concretos y cómo esto tiene que aparecer o sea tiene que ser una pregunta que aparezca posterior y el profesorado o tenemos que abordarlo en la educación superior para mí sin lugar a dudas en la educación superior que es el lugar donde podemos también abrir preguntas y no tienen que ser aparte con respuestas acabadas de hecho lo que hacemos es indagar cuestionar reconocer reflexionar sobre nuestras propias experiencias y ver cómo garantizamos condiciones más igualitarias más democráticas menos sexistas y en el mejor de los casos aparte menos discriminatorias y violentas porque lo que sucede es que cuando no identificamos que hay problemáticas o desigualdades de género lo que estamos reproduciendo por lo general son condiciones o propuestas didácticas que por ahí operan de manera discriminatoria hasta incluso sin darnos cuenta pero por eso cabe la pregunta y por último una dimensión curricular no sé si todavía sucede en otros países pero la desigualdad o la diferencia de oferta de deportes según el género hoy deberíamos tratar o ir hacia un lugar en el que esto esté erradicado digo yo doy en un profesorado en el que todavía tiene prácticas binarizadas en uno de los tres que trabajo bueno el desafío tendría que ser quebrar eso y aparte que la matriz sexogénero no sea la organizadora de nuestras prácticas pero sí un puntapié para problematizar las mismas bueno muchas gracias dejo ahí mi contacto también por si alguien quiere en el gimnasio de ISEF una estudiante hace una vuelta de mano en el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR tercer encuentro de estudios en deporte 27, 28 y 29 de junio del 2024 grupo de investigación educación física deporte y enseñanza y de